¿Cómo les va? Bienvenidos al show de Problemas. Estamos en vivo hoy. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse. Y debe ser muy feo cuando vos creés, sospechás, pensás. Y hasta casi confirmás de que tu mujer termina yendo a la plaza. Ahora que las abrieron a las plazas, ahora que, bueno, esta pandemia, no digo que haya aflojado, pero sí que se permiten. Hay más libertades. Parece que la mujer del hombre que viene hoy a plantear una situación estaría, y lo voy a plantear en potencial, estaría siendo seducida o seduciendo al famoso cuidador de esta plaza. Y ustedes dirán, che, ¿nos vamos a meter con un tipo un laburante, un cuidador de una plaza, que se encarga de que los chicos estén bien, de que los juegos estén limpios, de que todo esté ordenado? Sí, nos vamos a meter con eso. Y prepárense porque no es un simple cuidador de plaza, parece. Según el marido, es una torrante, es un delincuente, es un seductor nato, es un tipo que le quiere arruinar la familia. Y además, ¿saben qué es lo peor? ¿Qué? Es un chusma. No. El famoso chusma que sabe todo, que tiene formación del barrio, va, boquea, dice cosas. Tiene toda la data. Primero, Néstor, bienvenido. Gracias por venir acá. Hola, Magalí. Bueno, ¿qué está pasando, hermano? Bueno, mirá, yo tengo una mezcla de sensaciones, como entre triste y enojado. Primero, no, puede ser, pero además, hace 10 años que yo estoy en pareja con esta mujer. Felizmente, digamos, pareja con Natalia, ¿o qué? No, ¿sabés qué? Ah, con esta mujer, está todo mal. Ahora no quiero llamarla por su nombre y nunca hemos atravesado una crisis como la que estamos atravesando ahora. O sea, hubo problemitas, hubo alguna discusión, lo que sea, pero nunca como en este momento que no sé. Exactamente. ¿Pero estás separado o estás casado? No, 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 yo estoy casado ahora. Está, pero no estás separado, está como... No, 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 esperemos que no termine así. Separado, digo. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu duda? ¿Sos un tipo inseguro? ¿Qué es lo que pasa en vos? Desde hace un tiempo lo que ocurre es que ella se obsesionó con ir a la plaza, con la actividad física. Descubro el otro día que, yendo a la plaza, yo veo que ella está beboteando con el... Beboteando. ¿Saben qué? Mandan un mail a la RAI, que hoy incorporaron varias palabras nuevas, si es que leyeron los matutinos hoy, varias palabras nuevas, que pongan beboteo. Ya está, es un verbo, ya es bebotear, yo beboteo, es así. O sea, ella va a seducir a este cuidador de la plaza. Y hace el juego, ¿viste? ¿Qué es el jueguito? ¿Uy, esteriqueo? Ella se pone la calza. Ah, no le pasa, viste, el bronceador en la espalda. Es como si a un juega, dos. Ah, no sabía que... Pero no se puede, o sea, no se puede. Parece que se puede.